Buenos días, buenas tardes o buenas noches, hoy se ha publicado un teaser trailer de la próxima serie de Jurassic World, Chaos Theory, o en Latinoamérica Teoría del Dino Chaos, y lo estaré analizando, así que pónganse cómodos que veremos. Análisis al teaser de Chaos Theory. El inicio del teaser es un reportaje sobre los campistas y como sobrevivieron a todos los eventos que vimos en cada temporada de Campamento Cretácico. Seguidamente vemos esta cabaña, que si observamos detenidamente vemos que está cercada, esto se debe a las múltiple de especies de dinosaurios sueltos por el mundo. Esta cerca se activa y da una señal al propietario, que en este caso es Darius. Y en este momento es cuando Ben y Darius se reencuentran. Y Ben ha buscado a Darius para advertirle que alguien los está cazando, y recalco, alguien. Lo más probable sea alguien metido en el mercado negro de dinosaurios, y digo esto porque después vemos esta página web donde el tipo de contenido con referente a los dinosaurios sea delicado, entonces Darius y Ben quieren exponerlo pero conllevaría un serio problema con gente de alto poder en este mercado. Posteriormente tenemos la aparición de los Atrocidaptors, específicamente Pantera y Tyker. Los cuales aparecieron en Jurassic World Dominion. Y esta aparición indica que Sojona Santos tendrá un papel importante en esta serie. Y algo que casi olvido es la aparición del Atrocidaptor Ghost, que persigue a Darius. Seguido vemos este frame de lo que a primera vista parece un concavenator, pero investigando un poco es un Beckel Spinax. El cual como ven en la imagen tiene un gran parecido al concavenator. Después vemos aún a los Aurus que posee el mismo diseño de Jurassic World Dominion. La serie tiene fecha de estreno para el 24 de mayo de este año, así que ya veremos que es lo que nos entrega. Bueno, eso sería todo de mi parte, no olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita, nos vemos en un próximo video. Chao.